La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, aseguró que se está construyendo y fortaleciendo la necesaria institucionalidad para asegurar la continuidad de las buenas prácticas en materia de género para garantizar un mejor futuro a las niñas de México. Durante la toma de protesta del Consejo Consultivo del Instituto de la Mujer Duranguense, la funcionaria federal precisó que entre estas instituciones fundamentales se encuentran los mecanismos para el adelanto de las mujeres en todo el país. Cruz Sánchez, señaló que aspiran a que ningún municipio carezca de su respectivo mecanismo. Expuso que los retos de la Agenda de Género en México son numerosos y complejos, entre ellos generar una política pública con visión de género. Señaló que es necesario dar un seguimiento puntual a los proyectos, a los recursos y su correcta aplicación para que se vele por qué los programas públicos impacten y transformen positivamente la vida cotidiana de las mujeres, particularmente la de aquellas que viven una gran vulnerabilidad como las indígenas y aquellas que habitan el medio rural y las áreas urbanas empobrecidas. Reiteró que las mujeres trabaja fuertemente en el largo proceso de transformación de las sociedades hacia la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y finalmente dijo que la igualdad es algo que se requiere y se merece. Para Nuestra Visión Noticias informó Adriana Gómez.